El actor estadounidense Kevin Spacey, de 59 años, fue inculpado formalmente este lunes de abuso sexual de un adolescente de 18 años en julio de 2016, al comparecer ante un juez de la isla de Nantucket, en Massachusetts. El actor, que según la prensa local se declaró inocente, quedó en libertad bajo fianza y se le prohibió contactar a la presunta víctima o a su familia. Una nueva audiencia fue fijada para el 4 de marzo, pero no es necesario que Spacey comparezca personalmente, dijo el juez Thomas Barrett. El presunto caso de agresión sexual se remonta a julio de 2016, cuando uno de los camareros del club Carumbar de Nantucket, sufrió una supuesta agresión sexual por parte del famoso actor. Kevin Spacey, junto a su abogado Alan F., de acuerdo a la denuncia del joven, él mismo mintió sobre su edad, asegurando que tenía 23 años, y empezó a hablar con Spacey de manera amistosa. El camarero explicó a la policía local que Spacey le compró varias bebidas alcohólicas. La edad mínima para beber alcohol es 21 años, le habló sobre el tamaño de su pene y se le insistió varias veces para que el joven fuera a casa del actor. Más tarde, Spacey supuestamente acarició el muslo del camarero de 18 años y desabrochó sus pantalones, frotado su pene durante unos tres minutos, según la acusación. El joven publicó una grabación de parte del presunto roce sexual en la red social Snapchat y envió a su novia el video, que luego fue verificado por las autoridades. Ganador de dos Oscar y considerado uno de los mejores intérpretes de su generación, la carrera de Spacey se derrumbó debido a la gravedad de las acusaciones en su contra, que incluyen decenas de denuncias de acoso y abuso sexual. FIA FP